hola hola compañeros del crochet cómo están espero que se encuentren de maravilla si eres nuevo visitando nuestro canal te invito a que te suscribas y dejes tu bonito comentario vamos a estar utilizando estos colores para nuestro girasol este va a ser para su botoncito para las los pétalos y para sus hojitas vamos a estar utilizando ancho de dos y medio para que nos quede chiquito y cerradito una aguja lanera y solo si tú deseas una argolla sino también sin argolla se puede vamos a comenzar utilizando el color café y vamos a estar haciendo nuestro anillito mágico ya tenemos igual aquí un vídeo donde te muestro cómo empezar a hacerlo ahí tengo mi primer punto dentro de él vamos a hacer seis puntos bajos 2 3 4 5 y 6 puntos bajos probablemente no se aprecie bien porque como es un color oscuro pero ya tengo mis seis puntos y me voy a meter en el primer punto y voy a hacer mis aumentos voy a hacer dos puntos en cada punto para que sea aumento vamos a hacer por toda la vuelta aumentos así que yo ahí ya tengo mi primer aumento voy a hacer aumento aumento vamos a 12 puntos bajos bien y ya que tengo mis 12 puntos bajos vamos a ponernos en el primer punto vamos a hacer un punto bajo y en el punto que sigue vamos a estar haciendo un aumento así vamos a hacer esta fila de un punto bajo y un aumento vamos a tener 18 puntos bajos ya que tenemos nuestros 18 puntos bajos vamos a hacer nuestra siguiente vuelta vamos a hacer nuestro siguiente punto otro punto bajo y en el siguiente vamos a estar realizando un aumento así vamos a hacer por toda la vuelta vamos a hacer uno dos puntos bajos en el que sigue un aumento nos van a quedar 24 puntos bajos ya tengo mi ronda de 24 puntos bajos ya vamos a estarla finalizando en el siguiente punto con un punto deslizado una cadenita al aire y podemos cortar no tan largo porque vamos a tener que hacer otra ruedita igual así que vamos a hacerla y regresamos ya tengo mis dos rueditas hechas está sin cortar el el estambre solamente vamos a agarrar las dos el revés para adentro y en cualquiera no exactamente donde terminamos en cualquier punto en el punto que sigue voy a meter mi gancho y voy a meterlo por un punto de este miren aquí está el derecho es el revés voy a meterme por un punto cualquiera y voy a hacer saco y voy a hacer un punto bajo y así voy a estar uniendo mi ruedita por toda la vuelta tomando las dos partes y fijándome bien que tomen el punto que me toca y uniendo con puntos bajos vamos a hacer esto y cuatro puntos antes de terminar de cerrar vamos a detenerlos ahí para para cerrar para rellenar perdón estoy aquí a cuatro puntos antes de cerrar y solamente vamos a meter un poquitito de relleno muy poquito si no tienen relleno pueden meterle sobrantes de estambres que tengan ya que acaben de rellenar acaban de cerrar sus cuatro puntos que les falta yo acabé de cerrar voy a hacer un punto de finalizar en el siguiente punto una cadenita solamente dejo un poquito para esconder mi hebra y vamos a pasar a ocupar el color amarillo bien entonces en total me quedaron 24 puntos bajos y me voy a meter también en cualquier punto voy a enganchar y voy a sacar y puse bien mi el amarillo ahora voy a levantar una cadena y en el siguiente punto voy a estar haciendo una vareta que sigo ese nombre está y ahí mismo en ese punto me acerco bien voy a estar haciendo una doble vareta o doble punto alto como ustedes la conozcan y voy a hacer otra vareta ahí mismo en el mismo punto puede ser una vareta un punto alto no más normal si me queda voy a hacer una cadenita y en el siguiente punto ya no en el mismo en el que sigue me voy a enganchar haciendo un punto deslizado ahí mismo vamos a levantar una cadena y en el siguiente punto vamos a repetir vamos a estar haciendo una vareta un punto alto y ahora vamos a hacer un doble punto ahí mismo un doble punto alto y así vamos a estar haciendo solamente una parte donde me equivoqué pero ahorita se las corrijo levantamos una cadena y así vamos a estar haciendo solamente una parte donde me equivoqué pero ahorita se las corrijo siguen vamos a estar haciendo una vareta y así vamos a estar haciendo una doble vareta o doble punto alto y una vareta ahí mismo ahí mismo vamos a hacer ahí mismo en el mismo punto son tres nuestra vareta la doble vareta y la vareta son tres vamos a bajar con dos cadenitas era donde me había equivocado les había dicho con una pero es con dos cadenas y en el siguiente punto un punto deslizado ahí mismo como estamos vamos a levantar una cadena ahí si es una cadena para levantar en el siguiente punto nos en el siguiente punto nos enganchamos para hacer una cadena y vamos a bajar con dos cadenas así vamos a estar haciendo por toda la vuelta nos tienen que quedar 12 pétalos y aquí ya estoy por terminar mi último pétalo ya hice mis dos cadenas para bajar y solamente me queda un puntito ahí voy a hacer mi punto deslizado y voy a hacer otro punto deslizado para que se cierre bien mi florecita ya solamente queda cortar el hilo o si ustedes no le van a poner argollita pues en este momento es donde aprovechan para dejar un poquito largo aquí así como está y miren hasta así también se ve muy bonito pero nosotros le vamos a poner hojitas si ustedes también quieren nada más dejarlo así pues también se ve muy padre ahora con nuestro verde vamos a hacer nuestro anillo mágico y vamos a hacer seis puntos bajos en él ya hice mis seis puntos bajos ahora lo que sigue es que voy a hacer mi ronda de aumentos los puntos bajos en cada punto vamos a tener 12 puntos nos quedamos en nuestros 12 puntos bajos que fueron de aumentos vamos a seguir con un punto bajos vamos a irnos contando vamos a hacer un punto bajo aumento punto aumento que llevamos 1 2 3 puntos bajos 4 4 5 y 6 juntos 7 solito 8 9 van juntos pero el punto 9 vamos a hacerlo con un punto alto para que se haga el piquito de nuestra hoja vamos a levantar una cadena y vamos a bajar el siguiente punto vamos a hacer un punto bajo vamos a hacer un punto bajo la mano y vamos a proseguir con aumento luego punto bajo aumento así hasta terminar nuestra vuelta ya terminé mi vuelta vamos a finalizar con un punto deslizado en el siguiente punto una cadena y solamente vamos a dejar un poquito de hebra y vamos a hacer otra y vamos a hacer otra igual pero no vamos a cortar el hilo ya tengo mis dos hojitas aquí les dije que no cortamos el hilo ahora las vamos a poner cara con cara y solamente vamos a unirlos y solamente vamos a unirlos tomando un punto del otro lado así miren y un punto de frente como unimos los botones del girasol así miren así miren vamos a unirlo haciendo puntos deslizados hay un uno y por el siguiente punto agarro un punto de el otro saco y hago punto deslizado otro punto más en total vamos a coser tres puntos uno de enfrente saco y deslizo así ya cuando lo abra así me va a estar quedando estas hebritas después hasta el último los vamos a esconder ahora lo que vamos a hacer voy a levantar voy a levantar una cadena y así me acerco para que aprecien bien ahí está ya levanté mi cadena ahora me voy a meter por en medio de estos dos me meto así así miren saco y hago un punto bajo levanto una cadena y de nuevo me meto por por el punto anterior tomando esos dos saco y hago punto bajo y hago punto bajo levanto una cadena y repito así saco hago punto bajo levanto una cadena me regreso al punto anterior saco y hago punto bajo así así voy a hacer hasta que esté un poquito largo porque este va a ser el palito entonces voy a dar unos puntitos y ahorita les digo exactamente cuántos lo hice por ocho veces solamente vamos a levantar una cadenita y vamos a ir de regreso haciendo puntos bajos lo ponen así de perfil y van a irse metiendo haciendo puntos bajos hasta llegar al inicio ya que estén por llegar aquí solamente se van a enganchar para hacer un punto deslizado así una cadenita y vamos a dejar hebras para coser lo que viene siendo el tallito lo vamos a poner si así está lo vamos a voltear así y esta hebra la vamos a dejar un poquito larga para coserla a la parte de aquí y aparte para coserla a nuestra flor yo escondí unas hebritas para que no me confunda y como les decía solamente vamos a doblarlo para acá abajo y lo vamos a coser solamente así lo vamos a estar cosiendo a lo largo ya vieron por eso a partir de ahí ese también lo voy a esconder ahorita así vamos a regresar y luego vamos a ir de regreso para que ya cosamos a nuestra flor ya llegué de regreso aquí arriba ya entonces voy a tomar mi girasol lo voy a poner de espaldas ustedes van a acomodarlo a la manera que vean que quede visible las hojas y el tallo así solamente solamente vamos a coser la orilla de las hojitas al botón vamos a empezar por acá y así vamos a ir cosiendo solamente unas puntadas no toda la hoja así como por aquí y ya nos regresamos como por acá y bien ya lo que faltaba era coserle las hojitas ya quedó así quedó por atrás ya le puse su argollita y así es como nos queda a poco nos queda bien padre este lo hice como les dije sin la argollita por si muchos no la tienen cualquiera de las dos maneras luce muy bonito miren espero que les guste y se animen a realizarlo y se suscriban me dejen su like y si gustan comentar gracias